En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. El presidente Joe Biden tomará una medida expansiva en un año electoral para ofrecer alivio a potencialmente cientos de miles de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, con el objetivo de equilibrar la restricción en la frontera que aplicó a principios de este mes. La Casa Blanca anunció el martes que la administración de Biden permitirá en los próximos meses que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía. La medida podría afectar a más de medio millón de inmigrantes, según altos funcionarios de la administración. Academia Mary Farrington. Inscríbete al 4044-5174.